Vamos a dar, porque la aplicación TikTok en los Estados Unidos podría desaparecer, ser prohibida. Hay un proyecto de ley, esto acontecería en algunos meses, pero vamos a preguntarle a Adrián Sack desde los Estados Unidos. ¿Cómo te va, Adrián? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, querido Guillermo. Aquí 10 y 50 en toda la costa este de los Estados Unidos. Y bueno, están justamente por estas horas discutiendo en el Congreso de los Estados Unidos, donde ya fue aprobada un proyecto de ley de manera unánime, por 50 votos a cero en las comisiones, en uno de los pocos temas que hay acuerdo entre republicanos y demócratas, que es en prohibir a TikTok. ¿Esto por qué? Porque hubo ya muchas investigaciones en las que han recabado evidencia acerca de cómo el gobierno chino está espiando a todos aquellos aparatos que tienen esta aplicación en territorio de los Estados Unidos. Un tema que es de mucha preocupación, teniendo en cuenta que aquí en este país hay 170 millones de usuarios, ni más ni menos, de TikTok. Y que TikTok justamente emitió un comunicado hace tres días pidiéndole a cada uno de los usuarios que le reclamemos a cada uno de los diputados y senadores de los distritos en los que vive cada estadounidense, que por favor no le den de baja porque es una fuente de trabajo para muchos influencers y para muchos negocios que se promocionan a través de la plataforma. Esto fue lo que hizo montar en cólera al Congreso, que ya interpeló al CEO chino de TikTok y no dio respuestas muy convincentes hace poco más de un año. Y lo que harían justamente es una medida drástica, que es prohibir la aplicación, es decir, que no se pueda ya tener ni volver a bajar la aplicación en ningún celular en el territorio de los Estados Unidos. Ahora, Adrián, a ver si entiendo. ¿Los chinos supuestamente, según el criterio del gobierno de los Estados Unidos, espían hasta al ciudadano común o pueden obtener datos del ciudadano común a través de la aplicación de TikTok y las actividades que realiza allí? Según las denuncias de los propios diputados y senadores, sí, van justamente, no solamente por los gustos, por las preferencias de consumo de los ciudadanos comunes de a pie, sino también por cómo utilizan, por ejemplo, la energía en sus casas, que es algo que puede darle información al ejército chino en caso de que planeen, por ejemplo, un apagón masivo de Estados Unidos, que es una de las hipótesis que más miedo tienen a nivel de fuerzas armadas aquí, a nivel de defensa. Pero además, mucha información sobre cómo se mueven los ciudadanos y hábitos, no solamente de consumo. A ver, según mal no recuerdo, el propio expresidente Donald Trump quiso prohibir TikTok en su momento, pero finalmente fue Joe Biden el que encabezó la cruzada para que esto no ocurriera. Hoy decís que están todos unidos, demócratas y republicanos. Sí. Sí, sí, sí. Es uno de los, como te decía, uno de los pocos temas, incluso en temas mucho más sensibles como la inmigración, están muy divididos. Pero aquí ellos insisten en que tienen muchas evidencias de que la empresa china, que es ByteDance, que opera desde Beijing y desde distintos centros de China, pero no desde Estados Unidos, está recabando información sensible. De hecho, fue prohibida la aplicación ya el año pasado para todas las oficinas federales. Si vos sos empleado público aquí en los Estados Unidos, tenés prohibido terminantemente usar TikTok. Primero fue el Pentágono, después todas las reparticiones. Entonces, lo que le ofrece el gobierno de los Estados Unidos a esta empresa es venderla a alguna empresa estadounidense, alguna aplicación de Estados Unidos para que operen desde acá, pero no desde China. Bueno, impresionante. Mil millones de usuarios tienen todo el mundo TikTok. 170 de esos millones están en los Estados Unidos, como decía Adrián Sack.